La prenda, aquí, échale mi llor, ¿sabes? ¡Vado! ¡Va! Empacó un par de camisas, un sombré Su vocación de aventureros, seis conservos, siete fotos, mil recuerdos Empacó sus ganas de quedarse Su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado Dijo adiós con una hueca disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios crucificado y le repisa el resguardo de los suyos Y perforó la frontera como pulmón Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa sin permiso alguno Por aquel mojado precisa Comprobar con visas que no es el Neptuno El mojado El mojado tiene ganas de secarte El mojado está mojado por las lágrimas y rojas de la nostalgia El mojado tiene indocumentado El mojado tiene indocumentado Y nace aquí porque en su nombre no aparece en los archivos Y es de allá porque se muere El mojado tiene indocumentado El mojado tiene indocumentado El mojado tiene indocumentado Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa sin permiso alguno ¿Por qué el mojado precisa Comprobar con visas que no es el Neptuno Si la visa universal se extiende El día en que nacemos Y caduca en la muerte ¿Por qué te persiguen mojado Si el consul de los cielos Ya te dio permiso Amén Se graba, se graba, no, ya se grabó.